Cordial saludo y un abrazote para Jessy Troncoso hasta México Para que sigan oyendo la salsa y sabor que hay allá en una página pero sabrosa Que contiene todo lo que es música Ok, se lo digo yo, Ricardo de Rosario desde Nueva York Y un abrazote pero inmenso de oso para Jessy Troncoso Ok, sigan con la página de Salsa y Sabor Gracias por ver el video